El Tolima no despega, en Ibagué cayó 3 por 0 frente al Cali que sumó su cuarto triunfo del torneo y es quinto en la tabla. Con lindos goles, el primero de Pablo Escobar, espectacular ejecución, balón que fue haciendo la parábola y se fue al fondo. Galería de tiros libres, parecía competencia entre los jugadores del Cali porque Luis Omar Valencia se marcó otra linda anotación. Y aquí Sergio Herrera se la colocó a Diego Álvarez para el 3 a 0 final.